Perdón si esta noticia te mueve, pero es importante sepas que si algo nos va a suceder en esta vida, es que vamos a trascender. Me gusta más utilizar esta palabra, pues morir para algunos es más grotesco comprender. La parte central de este mensaje es cómo estás viviendo tu vida ahora, en este momento. Es importante te observes y reconozcas que si estás sufriendo, si estás enfermando constantemente, entonces no estás sabiendo vivir. Estás atrapado, atrapada en temas de exigencia. Del deber ser, tal vez pensando en que estás en un proceso de escasez en el tema económico. Te estás alejando del verdadero propósito para la cual fuiste creado, fuiste creada en esta existencia. Déjame decirte que la psicología como ciencia ya no es suficiente para explicar qué es lo que le está sucediendo al ser humano. Esto se quedó chico, sin embargo es importante ahora te enfoques en algo que tal vez no te habían enseñado o no habías escuchado, y es a descubrir y conectar con tu espíritu. El espíritu es tu energía vital, tu brújula energética que te dará esas respuestas que tanto has buscado. Ahí podrás encontrar el verdadero propósito de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!